¿Cómo te sientes, Soledad? Maicena Oye, ¿dónde está la reina María Victoria? ¡Un aplauso para nuestra reina! ¡Un aplauso para nuestra reina María Victoria! Ya empezó la fiesta, yo me voy mamá Voy pa' la corralesa con ganas de doña ¡Ay! Me da la bendición que no me pase na' Me busco un pantalón y mi camisa raya Me da la bendición que no me pase na' Me busco un pantalón y mi camisa raya En la fiesta de sin ser me sucede una cosa Y me busco una mujer que me dejó sin ropa En la fiesta de Soledad En la plaza de Soledad Me sucede una cosa y me busco una mujer que me dejó sin ropa ¡Ay! Mi camisa raya ¡Un aplauso para nuestra reina María Victoria! ¡Un aplauso para nuestra reina María Victoria! ¡Upứ para nuestra reina María Victoria! ¡Esto carajo! ¿Y dónde quedó Joselito? ¿Dónde quedó Joselito? ¡Esto es el martes niño! ¡Esto es el martes! ¡Esto es Marte! ¡Te venía por allí regao! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Allá es la iglesia! ¡Allá es la iglesia! ¡Hostelito! ¡Ay, hotelito! ¡Es San Antonio! ¡Ay, hotelito! Buscando a Maríos, pues ¡Ay! Si collares allí ya tengo Al bautizo de María Con patatas a las pimentas Porque las tapas están escondidas Mi vida, ay, dame las tapas Mi vida, anda pa' la olla, mi amor Ay, dame las tapas, mi vida Anda pa' esa olla, mi amor Las tapas están en el suelo Se me han ensuciado todas Ahora me pide, mi nena Que la lave con jabón de bola Ay, dame las tapas, mi nena Anda pa' la olla, mi amor Ay, dame las tapas No puedo ¡Vamos, chico! Coro, 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 se murió tu madre Dejana ma' Coro, 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 se murió tu mae Coro, 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 se murió tu madre Coro, coro, cosa, se murió tu papá Dejana ma' Coro coro se murió tu mamá, se queda morir Ay coro coro, coro coro, coro coro, coro coro Ay coro coro, coro coro, coro coro, coro coro Acábalo jorebalo, acábalo Me están acabando a mí Y el mejor carnaval de todos los tiempos es el de la reina María Victoria y el de nuestra alcaldesa Alcina Arriba Soledad Ay a sonar los tambores esta negra se amaña al sonar de la caña va brindando sus amores esta negra sonora la que goza mi cumbia esta negra será mucho chicaramba con su pollera colorada y por eso me dio mi tegrita cosa chicaramba con la pollera colorada con la pollera colorada con la pollera mami colorada Con su pollera colorada ¡Oye, Ani! ¡Cierre, mi querido flote! ¡Regálame un poquitito de carne! ¡Vamos, reina! ¡Acábalo, que eso está facilito! ¡Julio Fonseca! ¡A la soledad! ¡Hola! ¡Venga! Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provoca volver a los guayabales de aquellos abanales donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas cuando calienta el sol Vivo allí ¡En soledad! ¡En soledad! Pintando el paisaje en sabanero Porque allí Es donde están todos mis recuerdos Ay, vení Vení Corazón, vení Vení Acerca de mí Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven a besarme ¿Dónde están mis gentes? ¡Las mujeres! ¡Una bulla! ¡Dose! ¡A ver! Esta nota melodiosa, que cuena en este acordeón Es pa' que lleves el ton, de tan carangas sabrosas ¡Qué bonita inspiración! Dice la muchacha nueva, lo mismo dice una vieja ¡Ay, qué rica sabrosona! Yo con 30 años menos, yo mixto sería otra cosa Como vamos a medio mundo con el ritmo de la cor ¡Qué buena! ¡Qué aranja! ¡Qué suave! ¡Se baila! ¡Ateja! 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 Soledad y te presento Zona Ocho ¡Eso! ¡Qué buena! ¡Ya venga! Vamos a cerrar los carnavales, todo el mundo con las sillas Las sillas, ok Todo el mundo Necesitamos que Soledad se sienta Que se sienta todo el mundo con las manos arriba Con las manos arriba Gracias, gracias Gracias Soledad Aquí está Zona Ocho ¡Yoh!